Emilson Moreno y River Álvarez son dos jóvenes artistas de nacionalidad venezolana que actualmente residen en Barranca Bermeja y gracias a su talento en el canto y al tocar instrumentos buscan sus sustentos diarios con presentaciones en diversos escenarios del distrito. Empecé con instrumentos llamados viola en la primera fila esa de orquestas en Venezuela, soy de Venezuela y poco a poco me ha ido interesando más el grupo de cuerdas como tal entonces me llamó la atención más el 4 porque es como el instrumento alma de Venezuela es hecho allá y creado allá y gente toca allá con eso así que es como llevarlo en mi corazón. Los artistas se unieron como agrupación hace más de un mes y en sus proyectos durante el 2020 aspiran a grabar y producir su primer sencillo el cual es composición de los artistas. Nosotros estamos agrupados desde el mes pasado y en verdad ha sido un aprendizaje recíproco él me ha enseñado más ritmo folclórico de Venezuela y estamos también incursionando en el área urbana también. Los jóvenes Emilson Moreno y River Álvarez continuarán apostándole a la música en el distrito de Barranca Bermeja y así mismo aprendiendo nuevos géneros como el folclórico con el objetivo de tener más participación en estos escenarios culturales de la belleja del sol.